Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, estamos a punto de adentrarnos en uno de los misterios más enigmáticos y fascinantes de nuestro tiempo, los objetos voladores no identificados, o los famosos OVNIs. En una audiencia histórica en el Congreso de los Estados Unidos, tres exoficiales militares compartieron sus asombrosos encuentros con objetos voladores inexplicables de alta tecnología. Pero lo que más impactó a la opinión pública fue la sorprendente declaración del oficial David Grush, quien afirmó que el gobierno de Estados Unidos posee naves extraterrestres. Acompáñanos en este viaje mientras profundizamos en estas revelaciones. David Grush, un oficial de inteligencia con una trayectoria de 14 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y más tarde en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, dejó a todos perplejos con sus declaraciones durante la audiencia en el Congreso. Grush reveló que en el curso de sus deberes oficiales, fue informado sobre un programa altamente clasificado de recuperación de accidentes de objetos aéreos no identificados. Estas afirmaciones, sin duda, desafían todo lo que pensábamos saber sobre el gobierno, y su relación con tecnologías avanzadas, y posiblemente, extraterrestres. Grush también contó las medidas de intimidación a las que ha sido objeto. Según él, existe un siniestro ministerio del terrorismo, diseñado para silenciar y evitar que los miembros del ejército, discutan públicamente este controvertido tema. Grush también relató, su primer encuentro que tuvo con un OVNI mientras volaba como piloto de un F-18 en 2014. Durante un vuelo que partió de la costa este cerca de Virginia Beach, el militar quedó perplejo al avistar un misterioso objeto que describió como un cubo negro dentro de una esfera transparente, el cual se aproximó a tan solo 15 metros de distancia del avión que lideraba la flotilla. Según sus declaraciones en el Capitolio, la nave tenía un tamaño estimado de entre 1,6 y 3 metros de diámetro. Grush también ha confirmado que durante estos últimos años, se han recuperado elementos biológicos de naves que se han estrellado contra la Tierra y que no eran humanos. Otro testimonio impactante provino del ex piloto de la Marina, Ryan Graves, quien reveló sus experiencias de haber sido testigo de objetos voladores avanzados realizando maniobras desconcertantes. Además, estos avistamientos se volvieron tan frecuentes que formaron parte de los informes diarios de los pilotos. Graves instó al gobierno a que deje de ocultar esta información y exigió una mayor divulgación de lo que se sabe sobre estos misteriosos objetos en nuestros cielos. Graves añadió que si los OVNIs no son de origen humano, es un tema para la ciencia. En cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad aérea. También declaró que si los Estados Unidos poseen ese tipo de tecnología, necesita ser supervisada por los legisladores, que son los que tienen que decidir qué es lo mejor para los intereses de los estadounidenses. Sus testimonios no solo reafirman la existencia de estos fenómenos, sino que también plantean preguntas cruciales sobre el conocimiento que el gobierno tiene sobre ellos. ¿Por qué se ha mantenido esta información en secreto durante tanto tiempo? ¿Qué nos están ocultando y por qué? El ex comandante de la Marina, David Frevor, compartió un encuentro verdaderamente asombroso con un objeto blanco en forma de tic-tac. Frevor describió cómo este objeto desconocido maniobró de manera sorprendente, aceleró y cambió de dirección rápidamente, desafiando cualquier explicación lógica basada en la ciencia conocida. La tecnología que lo nos enfrentamos es muy superior a todo lo que conocemos, testificó. Esta revelación es de suma importancia, ya que plantea la posibilidad de que estemos siendo testigos de tecnología que está mucho más avanzada que la nuestra. La audiencia del Congreso ha sido verdaderamente significativa, ya que arrojó luz sobre un tema que ha capturado la imaginación y la curiosidad de millones de personas en todo el mundo. El interés en los OVNIs ha crecido exponencialmente, y tanto el Senado como la Cámara de Representantes de los Estados Unidos están considerando medidas para revelar avistamientos de objetos voladores no identificados, y cualquier información relacionada con ellos. Un proyecto de ley propuesto por el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, busca desclasificar los registros gubernamentales relacionados con estos fenómenos, y permitir un acceso más transparente a la información sobre OVNIs. Pero, ¿cómo afectaría esto al público y qué impacto tendría en nuestra comprensión del universo? Aunque las revelaciones han causado un revuelo en la sociedad, el gobierno ha sido cauteloso en su respuesta. El Departamento de Defensa, creó la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios en el año 2022. Esta oficina creada para investigar y mantener registros de avistamientos ha declarado, que no hay evidencia verificable que respalde las afirmaciones de la posesión de tecnología extraterrestre. Algunos expertos también han expresado su escepticismo, argumentando que las afirmaciones pueden deberse a invenciones humanas y no necesariamente de origen extraterrestre. La falta de pruebas sólidas y verificables ha llevado a algunos a cuestionar la veracidad de estas declaraciones, y considerar otras posibles explicaciones. Las revelaciones impactantes sobre OVNIs en el Congreso han sacudido la comprensión convencional sobre el fenómeno, y han despertado un interés sin precedentes en este enigma cósmico. Las preguntas siguen siendo abundantes y las respuestas, por ahora, son evasivas. La búsqueda de la verdad sobre los OVNIs y su posible implicación en nuestro mundo continúa. Es importante mantener una mente abierta y basar nuestras conclusiones en evidencia sólida y verificable. La audiencia en el Congreso representa un paso hacia una mayor comprensión y transparencia sobre este fenómeno, pero aún queda mucho por descubrir. Estamos ante la presencia de tecnologías extraterrestres o simplemente ante invenciones humanas. La búsqueda de respuestas sigue emocionante. Gracias por unirse a nosotros en este apasionante viaje para explorar las revelaciones de David Rusch y otros exoficiales sobre los OVNIs. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido intrigante. Hasta la próxima. Covid-19 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 Cadill impartido Covid-19 CadillLO Point-19 Company Mon Quo TREM Por